No es común que un gobernador te reciba, que nos reciba un gobernador tiene un significado muy grande, dijo esta mañana luego de reunirse con Esqui Arete, a buen entendedor, pocas palabras dijo, pero ahora tenemos con nosotros, estuvo Virginia Guevara hace un rato con ella y tenemos la nota para compartirla con ustedes. Estamos con Estela de Carlotto, en unos minutos comienza una actividad en Córdoba que es un homenaje a Sonia Torres y un acto por los 40 años de la democracia con la participación estelar podemos decir significativa, una presencia entrañable, Estela de Carlotto. ¿Qué tal Estela? ¿Cómo estás? Y una primera reflexión sobre 40 años de democracia, el debe y el haber. ¿Qué es lo que más te enorgullece de estos 40 años y cuál es el dolor que tenés en estos 40 años también? Bueno, vamos a empezar por esto último, el dolor, porque soy la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que es una institución que nace hace 45 años cuando una dictadura cívico-militar usurpó el poder y se desató la barbarie prácticamente porque dictaduras cívico-militares subieron permanentemente en la Argentina. Yo viví desde chiquita, siempre lo digo para graficarlo, mi papá no trabajaba, yo no iba a la escuela y ahí al día siguiente como si nada, recurrente y permanente, pero esta gente que vino criminales ya vinieron con un fin especial que era destruir el país a través de la muerte de las personas, los asesinatos visibles, los invisibles, la creación de campos de concentración en todo el país, centenares, y el robo de bebés, el robo de bienes, en fin, la barbarie. Yo era directora de escuela primaria en el momento en que esto ocurre, yo sé que estaba en mi profesión contenta porque lógicamente estuve muy lejos siempre de la escuela y esos años últimos de mi docencia estaba muy cerquita, bueno, y el ambiente escolar es divino, cuando realmente ocurre esto y comienza la desaparición de personas. Primero fue mi esposo, que por buscar a Laura Mica lo llevaron 25 días y bueno, llegó totalmente destruido física y también anímicamente, pero bueno, murió prematuramente, desgraciadamente, ¿no? Y ahí empecé a una vida nueva. Exactamente. Una vida distinta porque tenía que buscarlo y empezaron, por supuesto, amigos y sobre todo no quería yo decir por qué. Yo en la escuela iba sin que supiera nadie, en el barrio nadie lo sabía, solamente mi familia, porque era una cosa como peligrosa o a la vez no para uno, para los demás. Y sabíamos que todos estábamos para poder ser también, no desaparecidos, en ese momento no se decía, sino cautivos. Exactamente. Así que bueno, por supuesto, abogados que me quisieron cobrar fortunas, jueces que contestaban que no se sabía nada, al discurso de más corpus que aprendí a hacer, no se encuentra detenido, se desconoce su paradero, era todo lo que después vino con esa misma respuesta. Bueno, en 25 días él apareció, nos recuperamos como familia, pero vino la desaparición de Laura, la mayor de mis cuatro hijas, que mi marido desaparece porque va a la casa donde ella vivía, que se mudaba y encontró la casa abierta de noche robando ya ladrones comunes, y ahí lo atraparon a él. Entonces, Laura estaba en otro lado, se salvó porque no estaba en ese lugar. Los habitantes de esa casa, sí, fueron secuestrados y también desaparecieron. Y él, claro, fue a buscar la camioneta que le había prestado para hacer la mudanza de Laura. O sea, decía, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Bueno, yo me quedé en la fábrica que él tenía, de pintura, y le dije, anda, que yo me quedo acá. Y esperé y lo rindo. Lo tomaron. Ahora, Laura, mientras tanto estaba en otra casa sin saber nada, tranquila, creía que todo estaba bien. El que manejaba la camioneta era un compañero, a él se lo mataron ahí en esa casa. Era el hijo de la que fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Nueva. Exactamente. Sí, sí, sí. Esta en la voz pudiste dar con el cuerpo de Laura. Sí, muchos años después también pudiste dar con tu nido. Es el gran símbolo de la lucha que llegó a un objetivo entrañable, importantísimo y muy simbólico para todos. No ocurrió lo mismo con Sonia, con Sonia Torres, hace muy poquito, no se reencontró con su nieto. Cuando ves toda esa lucha de ustedes, hoy, ¿qué significa hoy y mirando hacia el futuro? Primero es que no se repite. Lo segundo sería memoria, verdad y justicia. Lo demás, por supuesto, es brindar de alegría a esta democracia más larga de la historia de la Argentina. Y esto se consiguió por esta lucha justamente de un pueblo que somos parte de nosotros y también de cómo el exterior, porque recorrimos, yo he viajado tanto desde entonces. ¿Cuántos países habrán sido? No sé la cantidad de países, desde los escandinavos a los países europeos, a Estados Unidos, a toda Latinoamérica, Canadá. Bucci, que son un símbolo internacional, no solo nacionales, obviamente. Viajamos por todos lados buscando que nos reconozcan porque en la Argentina estaba ahí. La duda todavía fue cuando empezamos y nos cuidábamos. Mi marido se quedó en la casa con el más pequeño de los hijos, el cuarto, Remo, que era un adolescente, pero que también ya estaba involucrado en la política de los derechos humanos en la escuela secundaria. Bueno, lógicamente, cuando yo ya supe que Laura había sido secuestrada, mi consuegra, la señora Nelva Falcone, que ella era, porque fue secuestrada, ella y el marido médico, la mamá de María Claudia Falcone, una de las niñas, de los niños, de la noche de los lápices. Exactamente. Bueno, ella, esa la mamá, que era mi consuegra también, me dijo, Estela, ¿por qué estás sola buscando a Laura si ya hay otras personas que están haciendo lo mismo acá en La Plata, que es la ciudad donde vivo? Y me acerqué a esas personas, son las abuelas, las abuelas, la otra familia. Totalmente. Bueno, ya les digo, el bono y la lucha. Y la lucha y algunas se fueron antes, otras. El marido le dijo, te quedás o te quedás, por miedo, por celo, por lo que fuere. Bueno, luego, algunas se fueron a vivir a Europa y fuimos quedando, bueno, se formó una institución con todos los estatutos y los reglamentos. Esos promedios. Y es la que existe hasta hoy, donde había un cambio, donde ha habido un cambio en estos años, por la ausencia de abuelas, porque todas han fallecido o están muy enfermas, en organizar la comisión directiva con nietos, nietos preparados para afrontar el trabajo institucional. O sea, que hoy en día, la comisión es nietos que recuperamos, nietos que buscan a sus hermanos y dos abuelitas nada más. Estena, cuando ves esta democracia también cuestionada, desafiada, estamos a las puertas de una elección, sí, sí, muy estratégica, muy decisiva, ¿qué lectura haces de esta democracia, ya te digo, desafiada, cuestionada, hasta en sus cimientos, por una de las fórmulas? Claro, bueno, una democracia, la más larga de nuestra historia, como democracia, es la más larga. Ahora, en momentos en que el mundo está cambiando y está revolucionado y está en guerras, en muertes, las pandemias, todo eso es una cosa que impide que un país que ha sido deteriorado por esta dictadura y por otros problemas económicos, se reponga, se levante, fue difícil, en estos últimos años sobre todo, tener un país como el que soñaron los 30.000 desaparecidos, ellos dieron la vida por su patria, porque sabía que había gente que estaba robando la riqueza, la voluntad, la educación, la cultura del país. Ahora, en estos años todavía falta mucho, todavía falta mucho, porque lógicamente los gobiernos que tuvimos no todos fueron buenos, algunos tendrían que estar presos, el señor Macri, por ejemplo, porque él robó cuando al Fondo Monetario Internacional le dio una suma tremenda con la que no se sabe qué hizo y entonces ha robado. Ese fue uno de los presidentes, pero desde Alfonsín, que es en Quimero, un señor, un caballero, un hombre sano, hizo lo que pudo, porque también había un condicionamiento de que todavía estaban ahí dando vuelta, ¿no? Uno a veces se encontraba con... Yo, por ejemplo, que tuve la posibilidad de hablar con el último presidente de facto militar, Exactamente. El señor Vignone, él, yo me lo cruzaba por la calle como nada, y era un delincuente. Bueno, yo tengo a Laura porque lo fui a ver a él, y él me dijo que los mataban a todos. Así que yo, ¿por qué lo fui a ver a él? Porque como docente yo presidía una dirección en el ministerio con un grupo de maestras a fin del estatuto y los ascensos y todo lo demás, y estaba la hermana de Vignone. O sea que yo me pude acercar porque yo estuve en la casa de Vignone con la madre de la hermana, los hijos de él. Yo no creía un ser humano normal, y cuando lo fui a ver al comando del jefe del ejército, con una pistola sobre el escritorio, le recibió muy nerviosa caminando, y me dijo totalmente que los mataban a todos. Estela, hoy está esta coyuntura electoral y Javier Miney, Victoria Bizarruén, con un desafío abierto a la historia, a la lucha de ustedes y a lo que fue el proceso. ¿Cómo hace la democracia para conjurar eso que está ocurriendo? Bueno, en esto hay que tener mucho cuidado, mucha discreción, todo lo que se hace mal, por hacerlo mal, no conviene. Yo creo que quien va a quedar para ser presidente en lo futuro va a ser la opinión del pueblo. Bueno, entonces hay que respetarlo en estos encuentros que han tenido ellos. Se ha visto, yo no pude estar en el último porque a mí me pusieron como... No pude, porque venía para acá, para Córdoba, que en realidad... Y voy a decir la verdad, porque no es por política, porque yo no soy política, que entre uno y otro hay una diferencia mismal. Porque uno es un hombre preparado, que hará todo lo que pueda y bien, y que no es fácil, y que por otro lado está el pueblo para mirar, ver, viquilar, que el otro que es un señor totalmente equivocado, porque piensa hacerte en nuestro país una cosa totalmente diferente. La quiere transformar, cosa que no le va a ser posible, en otro país. Se llama mi ley este hombre, ¿no? Así que, por supuesto, vienen las votaciones, se votará, ojalá que todo salga bien, y se sabrá quién gana estas elecciones. Cualquiera que ganara, hay que respetar. Siempre que la... Justamente estamos hablando de 40 años de democracia. Claro, hay que respetarlo, aunque tuviera visos de trampa. Eso después se descubre, pero mientras tanto, los resultados hay que respetarlo. Por supuesto, hay una elección un poco mayoritaria, un poco mayoritaria, sobre el que realmente, a criterio general, de los que así pensamos, es el que más conviene. Ahora, esta otra persona, puede ser que, no sé, si llegara a ganar, pues, bueno, tendríamos, yo creo, muchos problemas por su carácter, su forma y su proyecto. Estuviste con el gobernador Juan Schiaretti, ¿pudieron hablar de la situación política? Sí, hablamos una hora y media. No me digas. Ay, yo lo quiero tanto, porque lo creo un hombre sano, un hombre bueno. Yo he venido muchas veces a Córdoba y él, cuando, este, el que era gobernador no estaba, o no sé por qué, me entregó una distinción y además he venido, y ahora lo que ha hecho con las abuelas de Córdoba y el espacio que les dio para su sede. Este, estuvimos hablando una hora y media, hablamos de todo. Hablamos de todo, del voto, de nuestro pensamiento, qué calidad tiene mi ley y qué calidad tiene masa, ¿no? Este, lógicamente, el recibirnos en este día es un símbolo. Hay que tomarlo así, de que el gobernador de Córdoba nos reciba. Sí, por supuesto, aparte, el compromiso de él con la causa de ustedes ha sido paciente. Sí, pero ahora no es la causa nuestra, ahora es la patria. El futuro de Argentina. Es la patria. Acá tenemos que unirnos en ver lo que beneficia para la continuidad del renacer de nuestra patria. Nos han robado, nos han esquilmado, hay mucha pobreza, pero eso no lo tiene quien pretendemos que sea el presidente. Masa, si no, lo hizo los gobiernos anteriores, ¿no? Hay que ver todo esto. Muchas gracias, Estela. Te dejamos descansar un ratito antes de comenzar con el evento de esta jornada. Bueno, gracias a vos. ¡Suscríbete a CC por Antarctica Films Argentina!